Producción es Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video. Presentamos a Rosy, la imperatriz, disparando éxitos y más éxitos, directo a tu voz. ¿Dónde son los hombres solteros? Solteros solteros, venga, se va de calcita, hermano, que se viene una fémina, que está perón. Y un río de gran, con ustedes, Rufi y el Pelotis. Hola, hola. Hola, sí, muy buenas noches. ¿Y en dónde está esa gente más alegre esta noche? Arriba la manito. Muy buenas noches. Y ahora sí vamos a empezar a bailar, ¿no es cierto? Claro que sí, pero vamos a ver, ¿en dónde se encuentra la primera parejita? Vamos ahí, mi gente linda. Bailemos, porque está haciendo mucho frío, ¿no es cierto? Bailemos para abrigarnos, claro que sí. Bailemos, vamos ahí. ¿Y en dónde está la primera parejita? A ver, vamos ahí. En vida que me quisiera, en vida que me quisiera, de muerta, y es para qué, de muerta, y es para qué. Ahí no, no sé qué, de muerta, y es para qué, de muerta, y es para qué, de muerta, y es para qué, de muerta. Bien alegre, bien alegre, y con esas palmitas arriba, que suene, que suene, que suene, pa, 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 eso, vamos a ir. ¡Eso vamos ahí, mi gente linda! ¡Eso vamos ahí, mi gente linda! ¡Eso, seguimos ahí! ¡Eso, seguimos ahí, de muerta, y es para qué, de muerta, y es para qué, de muerta, y es para qué, de muerta, y es para qué. ¡Eso vamos ahí! ¿Y dónde está el caberito más alegría esta noche? A ver, vamos ahí, eso vamos, eso vamos, ahí la vueltina, la vueltina, pero con alegría. ¡Eso vamos ahí, mi gente linda! ¡Eso vamos ahí! ¡Eso vamos ahí, a ver, vamos a ver, ¿y dónde está la damita más alegría esta noche? ¡Esa damita, río la manito! ¡Eso vamos ahí, mi gente linda! ¡Baitemos! ¡Eso vamos ahí! ¡Eso vamos ahí, mi gente linda, que suene, que suene, que suene! En mi vida hubiera querido que llores por mi cariño, de muerta, y es para qué, de muerta, y es para qué, de muerta, y es para qué. ¡Eso vamos ahí! ¡Eso, sepateando, 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 sepateando. ¡Eso qué rico! ¡Vamos ahí! ¡Y cómo dice, cambiando el pasito! ¡Vamos ahí, mi gente linda! ¡Vamos ahí! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso vamos ahí, mi gente linda! ¡Ven, díganse arriba con sabor! ¡Eso vamos ahí! ¡Y cómo dice! ¡Eso es claro que sí! ¡Ven bien! ¡Ven bien! ¡Ven bien! ¡Ven bien! Y con roce bailarán, bailarán, bailarán Esto vamos a ir Y donde está la gente de ella A buscar a ver a ti esa manito Que eso es claro que sí Bailemos, bailemos Y se entretene por acá con la pista Venga mi gente linda Y eso dice así Amigo me dices, amigo me dices Todo el cariño que no puede decir Amigo me dices, amigo me dices Todo el cariño que no puede decir Bueno, me doy miante, pero me bendice Con la vecina amanecer No me doy miante, pero me doy miante Con la vecina amanecer Porque con la vecina no hay amor Y después que se haga lo mismo No se va a aparecer, no se lo loco Ay, qué rico Ay, qué rico Eso vamos a ir Zapateando, zapateando, zapateando Zapateadito Y la gente le afloque Arriba ese manito Eso vamos a ir Amigo me dices Todo el cariño que no puede decir Amigo me dices Amigo me dices Todo el cariño que no puede decir Bueno, me engañaste Pero me bendice Con la vecina amanecer Bueno, me engañaste Pero me bendice Con la vecina amanecer Claro que sí A ver, ¿dónde está? Un cordial saludo Para los copos Ya sabes, este es por acá Esta vez es que bailamos Pero, ¿no es cierto? Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos sin parar Claro que sí Vamos a ir Y cambiando el pasito Eso vamos a ir Me hace falta tu recuerdo, amor Me hace falta tu recuerdo Estoy pensando todo el día Debe ser porque te quiero Mucho más que a mi vida De repente una llamada me tira Una llamada me tira Que me va con su miedo Y tu voz tan genial Me pregunta qué tal ¿A lo que estás haciendo? Estoy pensando en ti Mi amor Estoy pensando en ti Mi amor Estoy pensando en ti Extrañándote Recordándote Llorando Porque Estoy pensando en ti Mi amor Estoy pensando en ti Extrañándote, colgándote, llorando porque Tú no estás aquí Pero que sí, amor Extrañando tu recuerdo Porque no te tengo junto a mí Te lo vamos a seguir Y donde está la damita más tarde de esta noche ¿Qué está ahí haciendo? Vamos ahí, bailemos, bailemos, bailemos Estoy pensando como el día Debe ser porque te quiero Mucho más que a mi vida De repente una llamada me tiene una llamada Que me va volviendo Y tu voz tan delicada me pregunta ¿Qué danza por qué estás haciendo? Estoy pensando en ti, amor Estoy pensando en ti Extrañándote, colgándote, llorando porque Estoy pensando en ti, amor Estoy pensando en ti Extrañándote, colgándote, llorando porque ¿Por qué tú no estás aquí? ¿Por qué tú no estás aquí? ¿Por qué tú no estás aquí? Que se va a seguir Porque tú no estás aquí Porque tú no estás aquí Y seguimos Eso, olvides de arriba Que suene, que suene, que suene Eso, vamos a ir Zapateando, zapateando, zapatearito Eso Perdí la esperanza en ti Me perdiste el corazón Cualquier otra en mi lugar Te olvidará para siempre De tu amor Eso, vamos a ir Y como dice Vamos a ir Ahí a ver si me acompaña Por tu amor Me ha dejado llorando como yo Pero ya Estoy cansada de sufrir Desde hoy Voy a bailar Y la tuya vida que tengo Voy a gozar Nada, nada, no voy a llorar Con gusto voy a tomar Una copita para olvidarme De tu amor Eso, vamos a ir Como una copita Olvidaré Olvidaré las penas, ¿no es cierto? Como una copita Olvidaré de ti, amor Eso, vamos a ir Vamos a ir Qué linda Eso, qué lindo Por Dios Vamos a ir Seguimos Ya no quiero recordarte más Perdí la esperanza en ti Me perdiste el corazón Cualquier otra en mi lugar Se olvidará para siempre De tu amor Eso, vamos a ir Ay, qué rico Ay, qué rico Eso, qué rico Eso, qué rico Voy a bailar La tuya vida que tengo Voy a gozar Nada más No voy a llorar Con gusto voy a tomar Una copita para olvidarme De tu amor Eso, vamos a ir Y haciendo una bombita Y haciendo una bombita Una bombita Eso, eso, eso Vamos a ir Eso, vamos a ir Eso, vamos a ir Recordarte más, perdí la esperanza en ti Me perdiste el corazón, cualquier otra en mi lugar Me olvidará para siempre de tu amor Por tu amor, nadie ha llorado como yo Pero ya estoy cansada Desde hoy voy a bailar La lluvia vida que tengo voy a gozar Nada más no voy a llorar, con gusto voy a tomar Una copita para olvidarme de tu amor Eso vamos a ir Desde hoy voy a bailar La lluvia vida que tengo voy a gozar Nada más no voy a llorar, con gusto voy a tomar Una copita para olvidarme de tu amor Eso vamos ahí Seguimos, a ver qué dice Seguimos Eso vamos, cierto, claro que sí A ver en dónde está esta parejita más alegre Con un caballerito detrás del fondo, a ver Un caballerito detrás del fondo, a ver Deja por acá, venga O le lanzo para allá Le lanzo Y si no llevo A ver, vamos a ir Atrás, a ver, va ahí A la una, dos y Dije que no iba a avanzar Pero sí tengo más Ahí me espanto, no es cierto A ver, vamos por acá A ver, por una feche Poste A ver, vamos a ver por acá A ver, un de los dos Vamos a ver un disco Un disco para el caballerito que estaba atrás Venga por acá porque no vengo allá Sí, venga, venga Por acá Vamos a ver por acá Cuidado, tranquilo, despacio Eso, a ver, vamos a ver Si hay más bebaditos, claro, claro que sí Para todos hay, para todos, para todos Yo les quiero como tres deportes Como yo Unísimas gracias por ser tan alegres Esto, vamos a ir Si hay más, claro que sí Pero vamos a ir, quiero ver que bailes Esto, vamos a ir Esto, vamos a ir Mi gente linda Mi gente de Yabucay Y cómo lo baila Y cómo lo goza Esto, vamos a ir Y dónde está la gente de Chani Santa Ana Azoge Los povos, los povos de Azoge Aquí presente uno dice Queremos mensajes de Más Vamos a ir Queremos mensajes de Más ¡Más, Más, 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 Más! Y aquí es Los povos, los povos, los povos, los povos Un saludo para mi gente de que serás, arriba esta juguita no es cierto Cuatro tablas y listas, mi cuerpo 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 Conciencia, soy bien dichosa y voy cantando mis alegrías. Por fin ya tengo remedio para mis penas, consuelo para mis penas, contigo amor. ¡Eso vamos a ir! Conciencia, soy bien dichosa y voy cantando mis alegrías. Por fin ya tengo remedio para mis penas, consuelo para mis penas, contigo amor. ¡Eso vamos a ir! ¡Vamos mi gente linda! ¡Eso vamos a ver! A ver, quiero ver en dónde está la damita más alegre de esta noche, la damita más prendida de esta noche. Y el caballerito más alegre. ¡Eso vamos a ir, ¿no es cierto? A ver, yo quiero ver un caballerito que alce arriba la manito. ¡Eso! Vamos a ver, un disco por acá. A ver, un disco por acá. Por acá ya creo que le dieron, ¿cierto? Bueno, claro que sí. Vamos a seguir gente linda cambiando el pasito. ¿Y cómo dice? ¡Eso vamos a ir! ¡Eso vamos a ir! Al estilo original de Rossi, la hiperatriz. Al estilo original de Rossi, la hiperatriz. ¡Eso vamos a ir! ¡Eso vamos a ir! ¡Eso vamos a ir! La camisa en el Ecuador, pero una guayusa es la mejor. ¡Eso claro que sí! Solamente la amita. ¡Que viva esta bonita esta de hoy! ¡Viva! ¡Eso a ver! ¡Eso vamos a ir mi gente linda! Vamos, seguimos, seguimos, seguimos bailando Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Pobrecito, pibotrito, que hará, que hará Sentadito en la playa, solito está Pobrecito, pibotrito, que hará, que hará Sentadito en la playa, solito está Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de Guayusa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de Guayusa es la mejor Y para ese frío, ¿qué será bueno? Pobrecito, pibotrito, que hará, que hará Sentadito en la playa, solito está Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de Guayusa es la mejor Pero el agua de Guayusa es la mejor Pero el agua de Guayusa es la mejor Amistad, con sus ironías el muy perverso se devoló Y es que está muy buena, rey que se mueve a la sinvergüenza, si creyó la reina a la sinvergüenza y se marchó. Y es que está muy buena, rey que se mueve a la sinvergüenza, si creyó la reina a la sinvergüenza y se marchó. Y es que se te va este amor, ahí vendrá un hito más, ¿no es cierto? Y es que está muy buena, rey que se mueve a la sinvergüenza, si creyó la reina a la sinvergüenza y se marchó. Y es que está muy buena, rey que se mueve a la sinvergüenza, si creyó la reina a la sinvergüenza y se marchó. Y como dice, venga estas palmitas arriba, dejas a blanquear el amor, Y esto es, para que lo bailen los frioses y las friosas también. Vamos mi gente linda, bailemos sin parar, si, 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 que rico. Venga esta blanqueada, venga esta blanqueada, salió mi guajito, al derme la mano, al derme la mano, me puse a llorar, como me decía, como me decía, que no volverás. Como cuatro meses, como cuatro meses, yo le esperaba, al ver que no vuelve, al ver que no vuelve, yo ya me casé, para que vos grito, para que vos grito, y lloré por tu amor. Ay amor, ¿para qué hacérmela fuerte? Si yo por tu amor lloré, y grato corazón, y que viva esa bonita esta veo, los devotos, los devotos, arriba esa manito, eso, eso, vamos a ir. Venga esta blanqueada, venga esta blanqueada, salió mi guajita, al derme la mano, me puse a llorar, como me decía, como me decía, que no volverás. Eso, vamos a ir. Como cuatro meses, como cuatro meses, yo le esperaba, al ver que no vuelve, al ver que no vuelve, yo ya me casé, para que vos grito, para que vos grito, lloré por tu amor. ¿Y dónde está mi gente de que serás? Eso, vamos a ver si bailamos. Eso, vamos a ir. Seguimos, 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 seguimos. Hombres y mujeres con las almas de arriba, hombres y mujeres con las almas de arriba, hombres y mujeres con las palminas de arriba. Eso, vamos a ir. Zapateando, 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 eso, qué bonito. Y el grupito va a celebrar esta noche. Eso, vamos a ir. Trabajeritos, un chiquito bien fuerte. Eso, gamitas, demostremos que nosotras también podemos. Gamitas, un chiquito bien fuerte. Eso, claro que sí. Eso, vamos a ir. Seguimos, eso, vamos, vamos, seguimos. Eso, vamos a ir. Eso, vamos, mi gente linda, mi gente alegre, mi gente bonita, mi gente ecuatoriana. Eso es música nacional para todos ustedes. Es una rosa, rosa respira. Es una rosa, rosa respira. Que me atraviesa, que me desvara. Que me atraviesa, que me desvara en el corazón. Eso, vamos a ir. Si así ha sido mi mala suerte, ¿qué puedo hacer? Si así ha sido mi mala suerte Si así ha sido mi mala suerte Te ando sufriendo, te ando llorando Te ando sufriendo, te ando llorando por tu amor Si así ha sido mi destino, ¿qué puedo hacer? Cuadrito, lío, dos, cuánto te quiero Tú eres el hombre que yo más quiero Si yo le he dado mi corazón Si yo le he dado mi corazón sin condición ¡Eso, vamos a ir! ¡Eso, palmitas, abrigo a mi gente! ¡Eso, vamos a ir! Vamos a ver si es que bailamos Bailamos todos Sin parar, vamos a ir mi gente Tengo una rosa, rosa de espinas Tengo una rosa, rosa de espinas Que me atraviesa, que me desgarra Que me atraviesa, que me desgarra en el corazón Si así ha sido mi mala suerte Si así ha sido mi mala suerte Te ando sufriendo, te ando llorando Te ando sufriendo, te ando llorando Solo por tu amor Mábrito, lío, cuánto te quiero Tú eres el hombre que yo más quiero Si yo le he dado mi corazón Si yo le entrego mi corazón Sin condición ¡Eso, vamos a ir! ¡Eso, vamos a ir! ¡Eso, vamos a ir mi gente de Yabucay! ¡Palmitas arriba! ¡Eso! Un cordial saludo para todos ustedes Cuando te quiero Tú eres el hombre que yo más quiero Si yo le he dado mi corazón Si yo le he dado mi corazón Sin condición ¡Eso, vamos a ir! Y eso es el Mugi Mugi Al estilo original de Rock B ¡Eso, vamos a ir mi gente de Yabucay! ¡Eso, vamos a ir! Y eso es para todo el austro-ecuatorriano Allá en los Estados Unidos Un cordial saludo para todos mis grandes amigos Y bendiciones para todos ustedes Y la gente de Quecera es como lo baila La gente de Yabucay La gente de Astogues ¡Eso, vamos a ir! ¡Eso, vamos a ir! Mugi 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 Yo te quiero dar Mugi 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 Yo te quiero dar Mugi 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 Solo para ti Mugi 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 Solo para ti Loca, loca, loca Loquita por ti Loca, loca, loca Loquita por ti Ya estoy medio loca Solo por tu amor Ya estoy medio loca Solo por tu amor La vueltita, la vueltita Conmigo Aunque no puedo Porque acá me caigo Pero vamos a ir Mi gente linda Vamos a ir Brinquemos Bailemos Sin parar Eso, vamos a ir Eso La gente de Chulchi Eso, vamos a ir Mi gente linda Un saludo para todos los popos de Astogues Complaciéndole acá, ¿no es cierto? Para la chulcha Y para toda mi linda gente De todo el austro ecuatoriano Claro que sí Tomando un traguito De acuerdo de ti Con marido ajeno Yo me amanecí Con marido ajeno Yo me amanecí La, 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 la Y para ti La, 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 la Y para ti Eso solamente Yo te quiero dar Eso solamente Yo te quiero dar Un saludo para Juan Carlos DJ Claro que sí Que me acompaña Por todos los lugares ¿No es cierto? Bueno, claro que sí Sigamos ahí mi gente linda Vamos a ir Y por donde se va el último regalito De Rosy El último Me queda uno A ver, pero Pero ya le Ya le pido a todos O sea, ya le pido a alguno Para cada vez Esto de mí Vamos a darle Vamos a darle Sigamos, sigamos Sigamos un poquito más Buki, buki, buki Yo te quiero dar Buki, buki, buki Yo te quiero dar Buki, buki, buki Solo para ti Buki, buki, buki Solo para ti Loca, loca, loca Loquita por ti Loca, loca, loca Loquita por ti Ya estoy medio loca Solo por tu amor Ya estoy medio loca Solo por tu amor Pues ahora sí vamos a ver ¿Por dónde se vive el último regalito? ¿Por acá? ¿Por acá por el centro? ¿Por mi izquierda o por mi derecha? ¿Está complicado esto? Muchas gracias por ser tan buenos, tan alegres, claro que sí Sigamos, sigamos, sigamos bailando La parejita va a ser alegre Ahí va a estar lindo Vamos ahí mi gente linda Seguimos, seguimos, claro que sí Porque Rocio está acá para celebritarles Música ecuatoriana Música nacional para todos ustedes Y un gusto y un placer Estarles sirviendo a todos ustedes Pero vamos a ver Y que viva nuestro señor Echamudita Chaleo Eso, vamos ahí mi gente Vamos ahí Eso, vamos ahí Y entonces están los que estaban en el rodeo americano Los que estaban ahí montando los toritos Aplaudiendo y brinando y que viva los dioses Cuando hay gente en mi pueblito Qué bonito se divierte Papas locas y castillos Qué bonito se divierte Que se va a traer Y una vez que se va a traer Vamos todos muy contentos A la vista de mi pueblo Donde vamos y amaremos Un rincón sanguacito Chumaditos brincaremos Y con este bailemos Y el DJ está encendido Y la fiesta continúa Chumaditos brincaremos Y con este bailemos Y el DJ está encendido Y la fiesta continúa Aquí en el quince de bailemos Brincando, brincando Vamos mi gente linda En donde están los que están En el rodeo americano Ahí me queremos ver Los que montaron en esos foros Estos bien foros Que los caballeros no Bien decididos Vamos ahí Pero a ver Ahora si es listo Es listo ¿Por dónde se me iba? Por el centro Izquierda Por la derecha A ver Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá No sé qué hacer Qué bonito que se maina Aplaudiendo y gritando Dije Cuando hay gente Y por el viento Qué bonita se me quiere Papá, trocas, un castillo Qué bonito que se me quiera Estamos ahí Ya estoy viendo A ver Pero no lo sé Estos bien Cuando estés muy concretos Y una vida En el pueblo Chumaditos bailaremos, chumaditos brincaremos, chumaditos brincaremos, chumaditos brincaremos, chumaditos brincaremos, en estas bonitas festividades, en honor a nuestros tan curinos que haremos. Y esto es de mi propia inspiración para todos ustedes, con cariño. Y esto vamos, y los que están bailando, palmiten arriba, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. ¡Eso! Y esto vamos. ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos! Seguimos, seguimos Porque la competencia de acá De mi regalito todavía Está ahí por el bebé Estoy con frío Yo acá sí estoy cantando No puedo bailar Pero acá estoy con ustedes Me extraño que estoy con frío No puedo ni bailar acá Pero ya, ahí estoy con ustedes Y así se baila mi gente linda Así se baila Sacando el pañuelito O el cobrerito ahí arriba Así vamos A ver, vamos a ver acá Un saludito para acá Para las niñas, ¿no es cierto? Para la familia Tamay Tamay Un corriente saludos Pero ahí bailemos Bailemos sin parar Ay, trabajare, trabajare Ay, trabajare, día y noche Ay, trabajare, trabajare Ay, trabajare, día y noche Ay, boca arriba, boca abajo Ay, todo no te cuesta trabajo Eso vamos Quiero ver que ustedes brinquen De parte de mí Porque no puedo Ya, todo vamos Ahí ¿Y dónde están los fríoses? Los fríoses Arriba esa manito La gente de Cuenca Mi gente de Cuenca La gente de Sogues Es un cordial saludo para todos ustedes La gente de Caucae Eso hicimos cierto Mientras Que esta gente murió Que bonito Pero vamos A ir La gente de Cuenca Igual mi gente linda Vamos A ir Baitemos Mientras Trabajare, trabajare Trabajare, día y noche Ay, trabajare, trabajare Ay, trabajare, día y noche Ay, boca arriba, boca abajo Ay, todo no te cuesta trabajo Ay, boca arriba, boca abajo Ay, todo no te cuesta trabajo Y en donde están esos caballeritos, esos hombres trabajadores Y las mujeres también, ¿cierto? Que trabajamos Que yo amo, ¿sí? Que yo amo, ¿sí? A ver mi gente de cada día, ¿dónde se encuentra mi gente de cada día? Mi, mi, mi No, bueno, vamos a ir Trabajaré, hay trabajaré, día y noche Hay trabajaré, hay trabajaré, día y noche Hay un pedido, un trabajo, hay todo que no está trabajando No hay boca arriba, no hay boca abajo, no lo demuestra trabajo. Y vamos todos, rapidito, 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 rapidito. Con rocita, la luz de corazones, claro que sí. Zapateando, 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 zapateadito. Eso vamos, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Amigo, ¿qué dices? Amigo, ¿qué dices? Todo el cariño que nos trae y dice. Amigo, ¿qué dices? Amigo, ¿qué dices? Todo el cariño que nos trae y dice. Luego me llenaste, luego me llenaste, con la vecina amaneciste. Luego me llenaste, luego me llenaste, con la vecina amaneciste. Ahí estoy, luego me llenaste, con la vecina amaneciste. Ahí estoy, luego me llenaste. Ahí estoy, luego me llenaste, porque no puedo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Eso que me aguante un poquito el frío, ¿no es cierto? ¡Gracias! ¡Gracias! A mí no me dices, a mí no me dices, a mí no me dices, todo el cariño que a la otra le dices Luego de callarte, pero me metiste, por la vecina, me metiste, por la vecina amareciste ¡Vamos! 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 Y que viva en San Juanita Estaleo ¡Viva! ¡Eso! ¡Vamos ahí! Bailemos, bailemos, bailemos Si baila Isis O si no, no hay nada Acá mi bebé de la Serra está bailando Bailemos Yo no seré A su mayuelito Que ayer se cae A su mi amor, mi amor Y yo no seré Nueva mente libre Iré a tu amor Y ya me olvidaré Ahora seré Nueva mente libre Iré a tu amor Y ya me olvidaré Hasta que un día yo pude ver Que me engañabas con otro amor Que necesitaste perdida razón De tanto dolor en mi corazón Quería morir, quería rezar Quería morir junto a ti, mi amor Pensándolo bien, una luz en el sol Y me dijo, olvídalo Eso vamos a seguir Eso vamos a seguir Eso vamos a seguir Seguimos Solamente me quedan dos semitas Y me despido Pero hasta mientras seguimos Estamos bailando Y esto es Al estilo original De Rossi La Emperatriz Seguimos a la iglesia Bailemos con alegría Eso sí, vamos Que rica cumbia Para todos ustedes Con cariño Vamos a ver si es que bailamos Vamos a ver si es que bailamos Eso vamos a ir Si ahora solo queda tu retrato Que mejor fuera que a tu amor Y en las noches vivo Esperándote Mi amor no me deja por ir Mi gente de Yaujai Vamos a ver Eso vamos a ir Que suerte que duele Eso vamos a ir Eso vamos a ir Mi gente nita Y donde estén los que están enamorados En esta noche La parejita enamorada En esta noche Cuando se quiere Y se enamora Se entrega todo El corazón No se medita Ni reflexiona Solo se piensa En darle amor Por eso siempre He dicho nene No desconfíes De mi amor Por eso siempre Quiero de esta manera Y ser tu dueña Y ser yo Ahora sí se va mi regalito Ahora sí He decidido darles Muchísimas gracias Por hacerte mal eres Vamos a ver Por acá Por el centro Por la izquierda Por la derecha Porque cuando se quiere Y se enamora Solo existe la felicidad Se sufre y se goza Se siente aferrada Y se entrega todo Como dice Es el amor Una pasión Que enloquece Que enloquece Que enloquece La razón Es el amor Una pasión Que enloquece Que enloquece Que enloquece La razón Eso vamos a ver Eso vamos a ver Y eso es Para todo mi público Que enloquece Que enloquece Que enloquece Que enloquece Para ti amor Ya me se ruía Ya me se ruía Ya me se ruía Como dice Cuando se quiere Y se enamora Se entrega todo El corazón No se merita Ni reflexiona Solo se piensa En darle amor A ver vigencia De Yeujay Vamos a ver Si te bailamos Vigencia De Charim Vamos a ver Eso vamos a ver Es el fin De dichos nene No te confíes De mi amor Porque te quiero De esta manera Y ser tu dueña Quisiera yo A ver Los copos de azobes Que fue mi gente Y ya Paidemos sin problemas Eso vamos a ir Ahora sí Izquierda, derecha O al centro Vamos a ir Porque cuando se quiere Y se espera Voy a Donde existe La felicidad Se sufre Y se goza Se siente a cerrar Y se entrega Todo Sin pensar Es el amor Una pasión Que enloquece Que enloquece La razón Es el amor Una pasión Que enloquece Que enloquece La razón A mi izquierda Al centro O a la Izquierda Al centro Derecha O izquierda San Juditas San Juditas Tadeo Que seras Dije que seras Vamos por orden Ya Yaukay Que seras Que viva San Juditas Que seras Que viva Nuestros señores San Juditas Yaukay Yaukay No me quedan más Discos No es cierto La gente De Piliche 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 Eso Vamos a salir A ver Vamos a salir Y como dice Mis ojos Se me tumban A ver Que tu amor Me está olvidando Hay que esperar De mi destino Siempre será difícil Para mí El pensar Que te he olvidado Hay que esperar De mi destino No vayas No vayas A pensar Que siento pena Si no te hacete Brillo Aquí en mis ojos Son solo Dos gotitas De esta recha Que broten Al saber Que ya te va a echar Yo quiero ver Mi gente Bien alegre Mi gente Alegre De esta noche Y que viva San Juditas Tadeo Vamos a ir Mi gente Bien alegre Vamos a seguir Bailando No vayas No vayas A pensar Que siento pena Mi gata Se te brilla Aquí en mis ojos Son solo Dos gotitas De esta recha Que broten Al saber Que ya te va a echar Es tu mano Está ahí Un cordial Saludo A Juan Carlos DJ Y Hugo Man Manuflé Claro que sí Vamos a ir Y campeón Es así ¿No? Mi gente ¿De qué serás? De Ucai A Sogues Chanín Esto vamos a ir Acuérdate Acuérdate Quiero un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Y tu alma Has olvidado Y tu alma Has olvidado Mi pobre corazón No resiste El dolor Mi pobre corazón No resiste El dolor Se va a morir De puro amor Se va a morir De puro amor Vente y trata No mereces Perdón Vente y trata No mereces Perdón Si te olvidé Mi corazón Si te olvidé Mi corazón Eso vamos a ir Que la rica cumple Eso y como no baila Mi gente De chunchi Vamos a ir Mi gente linda Eso vamos a ir Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene La derecha Ay que rico Y como dice Le pido que me vives Un poquito más Porque al final Me comprenderás Le pido que me vives Un poquito más Porque al final Me comprenderás Que te quiero Que te quiero Sin favor Vivir no podría Que te quiero Que te quiero Sin favor Vivir no podría Eso Sin favor Vivir no podría Claro que sí amor Brian Brian Record Muy bien Muchachos No quiero No Correa Saludito Para ustedes Que te quiero Que te quiero Sin tu amor Vivir no podría Que te quiero Que te quiero Sin tu amor Vivir no podría Eso Vamos a ir Muchísimas gracias Siguiente línea Y esto será Hasta una nueva oportunidad Y que viva Segurita Estadero Como un capullo De rosa Y mi niña Eres preciosa Y esto que el domingo Haré realidad Tus sueños Entraremos al aire Producción Producción DJ Animación Filmación Fotografía Mezclas en audio Y video Producciones Brian Records Internacional Es cosa De grandes Contáctanos ahora mismo 099 821 561 099 821 561 Estamos ubicados En la calle 3 de noviembre Y Bolívar Cañar Ecuador Porque Producciones Brian Récord Internacional Estará Comandando tu fiesta ¿Verdad?